¿Qué vale mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chave y sean bienvenidos a un nuevo video Así es chicos, bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends Que pues bueno, la verdad es que ni siquiera tenía planeado Ni siquiera tenía planeado el poder subir dos videos de Apex Legends Ya saben que, pues bueno, trato de subir un poco de variedad Pero la verdad es que esto es señal, esto es señal de que me estoy traumando Me estoy viciando con este juego chicos Así es de que, pues bueno, lo importante chicos Es de que ha salido lo que es una nueva actualización Y pues bueno, ya saben que siempre procuro o quiero ser de los primeros En poderles dar la noticia sobre este nuevo videojuego Que la verdad está rompiendo traseros Sinceramente está rompiendo traseros, le pese a quien le pese Y la verdad es que, pues bueno, muchos han comentado Que pues el juego ha tenido muchísimas fallas Que lo sacan a cada rato, fallas de conexión Más que nada son fallas de conexión más que fallas de videojuego Entonces, pues bueno, prácticamente el día de hoy señores El día de hoy, día 13 de febrero A un día de la maldita fecha del amor y la amistad Claro, yo voy a festejar el amor y la amistad con mi novio Mau Lo voy a festejar Que le compré una tanguita roja al Mau Y le dije, Mau, póntela por favor Que esta noche Esta noche te voy a dar de cenar Así de que, pues bueno chicos A un día del amor y la amistad Pues bueno, resulta que Apex Legends ha sacado lo que es una actualización En la cual, pues bueno, la actualización pesa alrededor de un giga Entonces, la verdad, no sé qué Es que realmente, digamos que Apex Legends No es así como de los juegos que te saca el parche de qué Por qué metimos una actualización O sea, esto es como que No te damos explicaciones del por qué te damos Por qué estamos metiendo una actualización Simplemente metemos una actualización y tan tan Entonces, pues bueno, precisamente Pues bueno He estado investigando un poquito aquí en su página Y pues resulta que han metido ya se ven lo que es una actualización Pero Porque se vienen varios eventos Y también se vienen varias cositas Que van a meter dentro de lo que es el juego Así de que, pues bueno Para empezar chicos Ya saben que tenemos lo que es el video que está aquí, vale Tenemos el video que, pues bueno Básicamente nos comentan que hace una semana Que precisamente el lunes pasado Se estrenó lo que fue el juego de Apex Legends Y que ha logrado recaudar 25 millones de jugadores, chicos 25 millones de jugadores Ha podido recaudar lo que es el maldito Apex Legends Que la verdad está rompiendo traseros Y la verdad es que es un juego que está súper genial Y que están trabajando bastante para poder meter más cositas al juego De hecho, se vienen más leyendas Se viene pase de batalla Y se viene un súper evento, chicos Pero bueno Vamos paso por paso Y lo primero que vamos a ver Es el video que tenemos aquí Que precisamente es un video Nada más Una pequeña recaudación de dos Una pequeña recaudación O bueno, una pequeña ¿Cómo le podríamos llamar? Es que recaudación Se me hace así como que una recolecta de dinero Y no es una recolecta de dinero Sino me refiero a que es así como que Como que jalaron Algunos clips de los de Twitch Perdón Jalaron algunos clips de los streamers de Twitch Ya saben Como siempre Como siempre Espero que Apex Legends algún día vea mi video Y por favor Apex Legends También tomenos en cuenta la gente de consola De verdad, señores También la gente de consola También queremos ser escuchada También queremos que nuestros videos aparezcan ahí También queremos que nos tomen en cuenta Para todo A los de consola No nada más a los de PC Por favor, señores de Apex Legends Si ustedes están de acuerdo, chicos Like La verdad Si ustedes están de acuerdo En que las compañías de videojuegos También tomen en cuenta A la gente De consolas Para futuros eventos Dejen su super like, chicos En serio Vale Pues bueno Resulta que tenemos aquí Lo que es el video No sé si ya lo hayan visto Pero vamos a verlo Miren O sea, realmente O sea, realmente No es así como que Jugadas impresionantes Vean Un millón Luego cinco millones Subieron a diez millones Esa sí es una super jugada, chicos La neta, güey O sea Esa sí es una pinche super jugada, güey Lo agarra en el aire Le mete el pinche riflazo Le mete el... Vean esto Vean esto ¡Pum! ¡Órale, perro! Y lo baja No, bueno Eso sí, de plano De plano De plano, señores Eso sí Es un maldito Un maldito super disparo Vale Estamos viendo ¡Oh, my God! Este último, chicos Miran este Miran este Mira este Es que cómo lo baja Es que mira cómo lo baja Tiene una mira De casi una mira Por ocho Tiene una mira De ocho señores Y no lo puedo creer Tiene una mira De ocho señores Y logra bajarlo A una distancia De... No sé De... De quince Veinte centímetros De un metro Vaya De un metro de distancia Y logra bajarlo Con el maldita sea Bueno, no lo puedo creer Pero bueno En fin, chicos La verdad es que me gustaría Poder reaccionar A muchas jugadas Me gustaría poder reaccionar A todas las jugadas Acá super chingonas De este juego Que la verdad Me está supervisando Bien cabrón La neta Me está supervisando Bien cabrón Pero bueno Vamos a ver Primeramente, chicos A ver De hecho voy a... ¿Saben qué es lo que voy a hacer? De hecho voy a ver Voy a meterme al juego Para ver si hay alguna novedad Si metieron algo nuevo A ver Esperando Que ya hayan metido Lo que es el modo solitario La verdad Pero bueno En lo que prende el play Y todo este desmadre Para ver si metieron algo Dice Y nos comenta Que pues bueno Que desde el lunes pasado Han lanzado Ya sabían lo que es El juego de Apex Legends Y que se ha creado Floreciente comunidad Del juego Entusiasmada Y repleta de fantásticos Comentarios e ideas Entonces dice Que su objetivo Es construir el juego Junto con nosotros Con esta comunidad Así que pues bueno Piden que se sigan Enviando comentarios Ideas Y todo lo que se pueda agregar Ya sabían A lo que es el juego Y la verdad señores Es que Apex Legends De verdad chicos Que Apex Legends Viene con todo A hacerle competencia A Fortnite La verdad chicos Viene con todo Para hacerle competencia A Fortnite En serio No lo puedo creer Pero bueno En fin La cuestión es De que pues bueno Dice que aún no pueden Revelar muchas cosas Que tienen planeadas Para el juego Pero que pues bueno Quieren explicar O quieren aplicar cambios En función de las experiencias Y los comentarios De los jugadores No obstante No obstante Quiero comentar A unas cuantas cosas Que pasarán En las próximas semanas Esto es algo Muy importante chicos Y que la verdad Me ha estado llamando Muchísimo la atención Sinceramente Me ha estado llamando Muchísimo la atención Y es que nos dice Que en primer lugar El desafío de Apex Legends De rivales De Twitch Este evento Va a ser patrocinado Por la gente de Twitch Vaya Y que el desafío De Apex Legends De rivales Se va a celebrar El día martes Día 12 O sea que fue El día de ayer El día de ayer Se celebró Lo que es Este primer evento Y va a concluir Lo que es El día martes 19 ¿Vale? Que va a incluir Bueno Y el Perdón El día El día martes Y el día martes 12 Y el día martes 19 O sea que De hoy en 8 Me parece que Habrá otro evento En la cual Pues bueno Participarán 48 De los streamers Más importantes De Twitch Que compiten En directo De Apex Legends Y pues bueno Ya saben Esto lo van a transmitir Por el canal oficial De Apex Que pues bueno Se los voy a dejar Aquí abajo En la descripción Del video O la gente Que ya esté Viendo la nota Pues bueno Ahí está ¿No? Otra de las cosas Déjenme ver acá A ver Dice Al final de esta semana Celebramos San Valentín A ver Quiero Quiero A ver Perdón chicos Perdón No De hecho A ver No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok Me parece que no Me parece que no No puedes jugar No, 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 no Espérate Vale, pues parece que no Chicos Parece que no Este Pues parece que no Han metido Absolutamente nada Parece que no han metido Absolutamente nada En relación a ¿Cómo se llama? Parece que no han metido Nada en relación a que Pues bueno No han metido Algún modo De jugar De poder jugar solo Nada más metieron Una actualización Supongo que para poder De alguna manera Mejorar algunos fallos Pero bueno En fin Quería probar eso La verdad no han metido En esta actualización No han metido Lo que es la modalidad Para poder jugar En solo O en dúos O en equipo No lo han metido La verdad esperemos Que lo metan Porque sinceramente A veces es Es mejor poder jugar En solo Que jugar con gente random Entonces pues bueno Ya saben chicos Que este evento Se va a celebrar En esta página oficial O bueno En el canal De Twitch oficial Ya sea bien De Apex El cual bueno Se los voy a dejar Aquí abajo En un comentario fijado Dice que A final de esta semana Celebraremos San Valentín Con botines Con temática Del día de los enamorados Amantes de Apex Legends Que no te lo puedes perder Entonces pues bueno La verdad es que Eso va a estar súper genial Espero que nos regalen algo Realmente me gustaría Que nos regalaran algo No que lo tengamos Que comprar we La verdad Pero bueno Esperemos que nos regalen Aunque sea nada más Un pack Vale Esperemos que nada más Nos regalen Aunque sea un pack Que venga algo En relación a lo que es El San Valentín O que nos pongan Algún tipo de desafío Vale Que nos pongan Algún tipo de desafío Para poder desbloquear Cositas de San Valentín Entonces dice que Pues bueno Que recordemos Que la primera temporada Empieza en Marzo Cuando presentarán El pase de batalla Así como Nuevas leyendas Nuevas armas Nuevos botines Y muchas más Cositas Así es chicos Y pues bueno La verdad es que Ya estamos casi a mitad De mes Ya estamos casi a mitad De mes Recordemos que Febrero únicamente Tiene 28 días Que me ahogo Tiene 28 días Entonces pues bueno Básicamente Ya estamos casi a finales De este mes Ya falta poquito Para que ya se inicie Lo que es el pase de batalla Todavía no rompan el cochino Vale Dice que también Están encantados De anunciar Que desde el lunes pasado Pues bueno Más de 25 millones De jugadores Se han sumergido En el juego Este fin de semana Alcanzamos un pico más De 2 millones De jugadores simultáneos Como ya he dicho Vaya menuda semana La que ha tenido La gente De Respawn Y pues bueno Obviamente Creadores del juego Apex Legends Y pues bueno Obviamente Al final de todo Nos dicen que Por parte del equipo De Respawn Dan las gracias Que la emoción De la comunidad De Apex Legends Es electrizante Y la sentimos En el estudio Dice Dice que la sienten En el estudio Y que no podrían Haber llegado Tan lejos Sin nosotros Y están Deseando Que los acompañemos En esa aventura ¿Vale? Este mensaje No lo da El señor Vince Zampela ¿Vale? Que es de La compañía De Respawn Así de que Pues bueno chicos La verdad es que Pues bueno Este video Es un video Demasiado cortito Pero que quería Mencionarles De esta nueva actualización Acaban de meter Esta actualización Pero realmente Yo digo Que esta actualización La metieron Nada más Para poder corregir Algunos fallos En cuestión De las conexiones En cuestión De lo que yo les comentaba De lagueo Del juego Para algunos programas De OBS Etcétera Quiero yo creer Porque realmente Realmente no hay Otra cosa Mira vamos a ver Acá en unos foros A ver si encontramos Algo más de información Pero realmente Realmente no dicen Exactamente A que se debe Lo que es el parche Que acaban de meter O sea Realmente No se O sea Mira dice Problemas De conectividad Mira vamos a ver Vamos a ver Aquí señores Para la gente Para la gente Que precisamente Tiene problemas De la actividad Del juego Creo que no me lo va a dar O si me lo va a dar O no me lo va a dar Si me lo va a dar O no me lo vas a dar Brother Vale ahí está Entonces Guía de la comunidad Problemas técnicos Solución de problemas Con AC Antichat Guía de conexión Apex Legends Origin Apex requisitos Para PC Carga Ok Servidores en Argentina Compatibilidad con procesadores AMD Se me cierra Aquí está Mira se me cierra El juego En Playstation 4 Parece que nadie Ha respondido Es que es lo que les digo O sea Es que es lo que les digo Chicos O sea realmente Nunca nos toman en cuenta Nunca nos toman en cuenta La gente de consola De verdad Nunca toman en cuenta A la gente de consola Pero bueno En fin chicos La verdad es que Esperemos que ya Con esta actualización Que le hayan metido Bueno con esta actualización Que han metido Esperemos que ya Vayan podido resolver Ese problema Precisamente De este Como se llama De que se cierra el juego De que hay problemas Problemas técnicos Y todo este rollo No La verdad es que No se Parece que mi internet Anda medio lento No se por que La verdad No se por que Anda medio lento No se si soy yo No se si es el internet O sea O que otro Que pedo No se la neta Pero bueno Ahí lo pueden ustedes Checar chicos Ahí lo pueden ustedes Checar Y pues bueno Yo me despido chicos Hasta aquí vamos a dejarlo Que es el videito Quería informarles Acerca de lo que es La nueva actualización Realmente no aparece Nada acerca de la actualización Que metieron el día de ayer El día de hoy Perdón No aparece absolutamente nada Si metieron algo nuevo Si metieron algo nuevo Si arreglaron errores Si arreglaron cosas O sea nada Realmente no aparece Absolutamente nada Nada más Comentan acerca Del nuevo evento Que habrá Y que pues bueno Ya posteriormente Se van a empezar a hacer Lo que son regalitos De San Valentín Vale Entonces posiblemente Cuando te den un pack Posiblemente cuando te den un pack Sea de San Valentín Posiblemente sea parte De la actualización Vale Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videito Espero que te haya servido Lo que es esta información Y si fue así Ya sabes Un super like Todo rico lino Se agradece Porque pues bueno Ya saben que endulza Mi corazoncito Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y en el canal de Discord Que pues bueno Lo vas a encontrar Todo aquí abajo En la descripción Del video Para que pues bueno Te puedas unir Y cotorrear Con toda la banda Confitera Así de que Nos vemos Nalguitas Que están viciados Con el Apex Legends Hasta la próxima chicos Bye bye